Vale chicos, pues antes de comenzar también quiero deciros que Patri va a subir hoy a su canal el primer vídeo oficial Suscribiros porque va a ser de la Liga Femenil de México Eso es, va a ser de la jornada, ¿vale? De hoy, bueno, de este fin de semana De la Liga Femenil de México y si le dejáis mucho apoyo, pues seguramente sigamos haciéndolo en su canal Dicho esto, pues ahora sí, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de comenzar el vídeo, quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, ¿vale? Que se llama OneFootball, lo tenéis en la primera línea de la descripción Tiene más de 30 millones de descargas y es totalmente gratuita para Android y para iOS ¿Y de qué trata? Pues bueno, es una aplicación a nivel mundial de fútbol En lo cual te enseñan todas las noticias, fichajes, rumores, todo lo que esté en el momento, minuto a minuto Os vais a enterar por esta pedazo de aplicación, os llegan las notificaciones al teléfono Si tenéis las, como bien digo, las notificaciones activadas, la campanita activada Os llega todo lo que estéis suscritos, ¿vale? Si es vuestro equipo, vuestro jugador favorito, vuestro partido que vaya a jugarse próximamente Te van a salir alineaciones al momento, te van a salir quién se ha quedado fuera y por qué, ¿vale? Todas las noticias que veáis por ahí Y como digo, todos los jugadores que están haciendo en este momento Que han comido hoy, todo lo que queráis ver por OneFootball Pues ahí lo tenéis, chicos Os voy a dejar un vídeo que os va a enseñar un poquito de qué trata así en lo que es la app Y nada, espero que os la descarguéis Como digo, primera línea de descripción, descargarla y nos vemos Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo reaccionando a la Liga MX En este caso, la jornada 8, estamos aquí con Patrick Hola, chicos Y bueno, pues vamos a ver, como siempre, goles, jugadas y lo que son las mejores atajadas, ¿vale? Antes de empezar con lo que es el vídeo, ¿vale? En sí, vamos a deciros que si os suscribís, como digo, en Instagram y en Twitter Que me tenéis aquí arriba Nos seguís, muy importante, ¿vale? Para que os mandemos saluditos, para que os contestemos a todo Y etcétera Vamos a mandar una ronda de saluditos así rápida, ¿vale? Como siempre Así que vamos allá Vale, pues saluditos a Grombas Media Bumburi Torres Galicia Jason Christopher Club Flores Elian Gires J. Ledesma Digi Juan Sergio Vendano Y César Efren ¿Y tú, Patria, quién más os lo da? Saludos para Juanpi García Beto Mar 23 Ruth González 09 Alberto Arellano 04 STN 30 Kevin Meza Pichardo Bellamín Torres Vale, pues ahí tenemos la ronda de saluditos Ya sabéis, si queréis ronda de saluditos Nos ponéis por ahí en Instagram Y listo, chicos Suscribiros si no estáis Dejad un likeazo para más Y vamos con lo que son los partidos ¿Cómo han quedado? Vale, chicos Pues vamos a ver lo que son los partidos ¿Cómo han quedado antes de ver los goles? Así nos ponemos un poco a tono Y empezamos con Monarcas Monería 1 Querétaro 4 Puebla 2 Monterrey 1 Club Tijuana 1 Necaxa 0 Cruz Azul que sigue invicto 4 Veracruz 1 León 1 Pumas Unam 2 ¿Cómo sigue, Patria? Luego Tigres Que ganó 3 A las que quedó 1 Chivas 1 3 Para Pachuca Y Toluca 2 1 Con Santos Laguna Y por último Lobos Con 0-2 Con el América Pues quedaron así Chivas que siguen de equilibrio ¿Vale? Que van ahí décimos Santos Laguna de perdido también Tigres consiguió ganar Así que dicho esto Vamos con el resumen De los goles jugadas Y atajadas, chicos Vale, vamos allá Con las mejores jugadas De la jornada 8 Como vemos Dura bastante poquito Dura unos Bueno, un minutito Uy, que buen recorte ahí Como lo tenemos Como lo deja tumbado Muy buena Vamos a ver Vamos, como siempre La Liga Bancomer Mejor jugada jornada 8 Va a salir una contada Sí No tiene muchas Uy, ahí que bien la porra Lo hemos repetido Ahí está Deja tirar en suelo Sí Vamos ahí Que buena pared De taconcito Sale corriendo Corre Vamos ahí Uy, que recorte Otro recorte Joder, lo deja tumbadísimo Mira Uno Y dos Y aquí lo deja otro Bueno, los recortes Como los deja tumbadísimos Vemos Giannini Ah, no No es Giannini Parecía Giannini Pero bueno La deja de taconcito ahí Luego se verá Que se la roban ya Y nada Y se acabó Se mejores jugadas Ahora vamos a por Las mejores atajadas Vamos a ver Esto era un poquito más Hoy va a ser un vídeo De estos más cortitos De lo que son las jornadas Mejores atajadas Vamos a ver Que hay por aquí No ha habido mucho movimiento Vemos ahí Uy, algo cajarro Ahí está José Rodríguez ¿Cómo? Está bien atento ahí al medio Perfecto Vamos a Hugo González Ahora mismo Uy, ahí con una doble parada Doble parada Muy buena Toma, ahí lo tenemos Una Y dos La parada con la tripa Ahí está Alfredo Saldívar Uy, wow Parece un centro Ha sido un centro chut Porque mira Joder, como se estira Sí, la roza lo justo Para que no entre balón Alfredo de la Vera Uy, wow Qué buena es A ver Vamos a ver la de nuevo Sí, ese era un golazo Era buen gol Y se estira bastante bien Ahí con las dos manos José Hernández de falta Toma Muy bien Y espérate Ah, vale Ahí ya se la saca El propio defensor Aquí de nuevo Y Toma, ahí con las dos manos Lo que pasa es que la deja Un poco rechazada Otra vez Alfredo Saldívar Otra vez a boca jarro Buena Muy buena parada Jesús Corona Ahí está En Ojo Azul Se lo ha parado con la cara No, casi No, no lo ha parado con los pies Sí, es que parecía el efecto Como que le paraba con la cara Ahí está la JUT Toma La JUT Que fue portero De la Almería En España Muy buena parada también Como vemos aquí Con otra la genial De Tijuana Y bueno pues Al final lo consigue chicos Mejores atajadas Hasta aquí Vale chicos Y vamos a por lo que más mola Que son los goles Los que más nos gusta ver Vamos a ver Qué goles Qué top goles Nos ponen hoy aquí Vamos a ver Le van a comer BBVA Mejores goles Con nada 8 Monarcas contra Querétaro Monarcas versus Querétaro Uy ahí el recorte Qué bueno chaval Qué bien Mira ahí Escúchame Flipa como se va de los dos De los dos Del portero y del jugador Sí, sí, sí Vamos a verlo aquí repetido Venga hasta luego Flipa chaval Qué bueno Muy buen gol Este me ha gustado bastante Es un gol De fuera Pero Andrés Andrade Metemos de 1-2 De 3 Ostras Qué golazo Y se lo mete de porra Al portero Sí, sí Estamos viendo goles De regates Con amagos Con amagos Sí, sí, sí Se va de todo el mundo Sí, sí, sí Míralo Aquí cómo se va de 1 Un 1-2 Cada vez una corte Y ahí Escúchame, mira cómo se va de ese Solo con un amago de cuerpo ¿Cómo puede ser eso? Con un amago de cuerpo Flipa, eh Roberto Alvarado Vamos allá Azul No Qué bien la engancha Bueno, el pase es sensacional El pase sí Cómo se la pone Mira A veces ha sido casualidad No, no, no Mira, mira Qué pase Cómo se lo pone Para que remate perfecta, eh Ostras, qué buena Muy buena Luis Montes de León A ver, el centro Bueno, vamos a verlo repetido Creo que ha sido una volea, ¿no? Sí Ha sido increíble, eh Ha sido una volea El centro es muy bueno Y la volea Cómo la consigue enganchar ahí Bastante buena también la volea A ver Ahí está Veamos cómo engancha perfecta Muy bonito Elías Hernández Cómo no, Elías Hernández De cruz azul Estoy diciendo que Elías Hernández Se la está mamando Que reaccione a él Vaya golazo, chaval No puede el portero pararla Y pensé que le iba a pasar Porque estaba ahí solo Flipa el golazo O sea Cómo le mete la potencia Y la colocación Para que el portero O sea Aunque la toque el portero Que no llegue O sea, es que es imposible Llegar ese balón, eh Qué buen gol Pero tenemos de nuevo Si queréis que reaccionemos Elías Hernández, chicos En plan, sus mejores goles y tal Ponedlo por los comentarios Estaría genial Y bueno, pues hasta aquí Vale, chicos Pues ha sido una jornada cortita Así que vamos a decir La clasificación como siempre Cómo van Y bueno El primero cruz azul El primero cruz azul invicto Como siempre Vemos ahí partidos perdidos Cero Empatados dos Y ganados seis Vamos goles a favor Quince En contra de tres O sea, tiene unas estadísticas increíbles Segundo, Monterrey Cuidado con rayos de Monterrey Que se pone segundo A cuatro puntos nada más Tercero en América Tercero en América Y con catorce puntitos Le empatan Pumas Santo Laguna y Querétaro Con catorce puntitos también Vemos a Tigre séptimo Con trece puntitos También decir Que luego le han salido Pero Yignac Ha vuelto a meter Yignac Mete en todos los partidos Toluca también con trece Toluca trece igual Luego vamos con Monalca-Morelia Con doce Pachuca con once León, Chivas y Puebla con diez Luego Tijuana nueve Necaxa ocho Veracruz siete Lobos cuatro Y por último Atlas El Atlas con dos puntitos Nada más Madre mía Ha perdido seis partidos Una pena Una pena A los seis partidos Ha perdido chicos Así que bueno Por aquí finalizaría Lo que es la jornada Ocho de la Liga MX Pues hasta aquí chicos Este resumen de la jornada Esta reacción a los goles Ha sido más cortito Y para Asia Ha sido bastante más cortito Me gustaría ver algún resumen Si tenéis alguno más por ahí Me lo ponéis por los comentarios Estaría genial verlo Ya que me gustaría ver Pues los goles que ha metido Yignac Que siempre meten todos los partidos Como vemos Pues algún gol También chulo que vosotros creéis Que ha estado guay Para reaccionarlo Y bueno pues Como digo Jornada ocho Espero que dejéis un like Vale mil quinientos likes Para seguir Semana tras semana Haciéndolo vale Si os suscribís sería increíble A ver si vamos hoy a los cincuenta y ocho mil Si es verdad que quedan unos trescientos Pero yo confío en que podamos llegar Y nada Como siempre Espero que os haya gustado muchísimo chicos Aquí estamos Para divertirnos con vosotros Déjanos con los comentarios Que queréis ver en el canal Y nos vemos en la próxima Chao Ah por cierto Y antes de acabar En lo que es el vídeo Quiero deciros que Patri Hoy en su canal Va a subir vídeo igual Pero de la Liga MX femenil Vale O sea el mismo vídeo que aquí Pero de la Liga MX femenil A ver si le dejáis ahí Un poquito de apoyo Mucho apoyo Venga con el tito del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares a este sequito Porque haces fifias Tratamos con cariño al mando Un gol por caricia De la cantera De la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol No hay quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA